Nos crecemos ante los malos momentos y ante las dificultades, cuando somos capaces de mejorar entre nosotros mismos y seguir adelante sin, sin odiar a aquellos que nos regalan daño. Yo soy una de las tantas que al igual que usted ha sufrido por muchos detalles incoherentes en la vida, pero soy también una de las tantas agradecidas que dice, gracias Dios por iluminarme, gracias Dios por permitirme ver que nada malo llega para darle paso a lo bueno. Entonces, si eres capaz de amar, si eres capaz de ver la luz en la oscuridad y si eres capaz de alzar la mano en ayuda por otra persona, aún sabiendo que te ha dañado, que te ha hecho algo malo o que no ha sido correcta contigo, creo que eres uno de los tantos bendecidos con el amor. Nuestro país, mi Cuba, en estos momentos está sufriendo una crisis humanitaria por el tema de la pandemia humanitaria, económica, social, con grandes cambios que han afectado a nuestra nación por el bloqueo de impuestos por más de 62 años. Pero mi país, Cuba, es uno de los pocos países que por más de 62 años, el único, ha sido capaz de salir al paso ante tantas necesidades. Mi país, mi país, ha tenido la facultad de levantarse cada vez que lo agreden. Mi país, Cuba, sí, mi país. Mi país se ha levantado en los malos momentos y desde aquí, desde la República de la Gambia, te lo recuerdo. Cuba no está sola y Cuba se ha levantado en 62 años un día tras de otro. Yo, yo soy cubana, soy orgullosa de haber nacido en mi tierra y por mi tierra estoy aquí y a mi tierra volveré. Pero yo no soy traidora, no soy mercenaria, no soy una que tanto se arrodilla para lamerle la bota al traidor. Esa no soy yo. Y desde aquí te digo, reflexiona, recapacita, retoma tu posición como cubano y aprende a respetar que existimos mucho que no pensamos como tú. Que existimos mucho que desde diferentes partes del mundo le ponemos corazón a Cuba. Existimos mucho que tenemos orgullo, prestigio, moral. No nos avergonzamos de ser guajiros, comunistas, izquierdistas, ser todo lo que tú no eres. Existimos mucho que nos educamos en esa tierra y que le demos a ella todo. Muchos orgullosos de nuestro terruño. Muchos que somos orgullosos de nuestra revolución. Que existen problemas, existen problemas en todas partes. Pero Cuba en 62 años nunca se ha doblegado, ni lo hará tampoco. Y si Cuba no lo ha hecho en 62, pues mira, nosotros, la nueva revolución, los pinos nuevos, tampoco, tampoco nos vamos a doblegar. Que te quede en el cerebro. Aquí estamos para defender a Cuba y ponerle corazón.